hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo identitar autista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo pistis pistis bienvenidos de nuevo ya estamos aquí otra vez y ya sabéis pistis como siempre lo que más vamos a mirar o en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental pero también vamos a ver un poquito de salud de economía y de trabajo vamos a dar una pinteladita de eso también así que pistis vamos a comentar vamos a ver pistis cómo están las energías en el trabajo hay avances y hay recompensas en el trabajo pistis bien sea hay un avance muy positivo y hay recompensas y veo también aquí dentro de tu trabajo algo familiar que no sé qué tiene que ver o que pueda entrar alguien de tu familia o algo por el estilo los pistis que no estáis trabajando pistis tenéis oportunidad de dos cosas una formar algo crear algo con alguien muy cercano a ti y la otra ir a un lugar del pasado ahí tendría su oportunidad también los pistis que tenéis un negocio hay algo que se va a deshacer dentro del negocio por decisión tuya o por decisión de otra persona socios o algo por el estilo puede sentar esto bien no no va a sentar bien pero tampoco es un mal para ti yo también quiero que veas eso que tampoco es un mal para ti pistis vamos a seguir seguimos con la economía y después de la economía si comenzamos con lo sentimental en tu economía pistis veo que te estás reponiendo eso es buen síntoma te veo que te estás reponiendo en el tema de la economía muchos de vosotros vais a firmar algo relacionado con algo que tengáis en venta o sea sale una venta pistis si me da igual de lo que sea la venta sale que llega un dinerito a raíz de una venta bien pero sabes que yo tengo que deciros pistis se avecinan momentos mejores para vuestra economía pero no dentro de este mes más adelante se avecinan momentos mejores vamos a seguir ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental pistis y vamos a comenzar con los que estáis solteros vamos a ver a piscis que estáis solteritos momentos de paz de tranquilidad de buenas noticias de conexiones espirituales con otras personas de conexiones fuertes de personas nuevas de renacimiento de amores nuevos no te puedo hablar todavía pistis de una relación estable pero sí te puedo hablar de estas emociones que salen aquí bien vamos a seguir vamos a seguir pistis ten en cuenta que llegará algo te voy a decir que va a llegar algo o alguien algo que la conexión es especial pero es demasiado rápido todo es demasiado rápido y es lo que en cierto modo te puede dar que pensar no de esta persona pues porque quieres correr tanto algo hay bien es lo primero que pensamos vamos a ver qué más ha habido muchas cosas ocultas en tu vida piscis muchos de vosotros veo que o estáis o estáis saliendo de una situación en la cual pues habéis estado con una persona que tenía pareja una relación oculta o algo por el estilo solo basada en el sexo no hay más aunque en un principio empezará muy fuerte no en los que no hayáis estado en esta situación tengo que decir pistis ha habido traiciones en tu vida ha habido engaños en tu vida me estás saliendo de una situación con con pie firme y teniendo muy claro lo que quieres iniciando una nueva etapa de tu vida y pistis lo más importante dejándote ilusionar esto esto es bonito o sea te estás ilusionando tienes ilusión de vida ganas de vivir que esto es lo más importante cuando uno tiene ilusión de lo que le espera fuera de esas ganas de vivir de levantarte querer comerte el mundo son los más importantes para uno eso es señal de que estamos bien no ahora voy a lo bueno vamos a lo bueno aquí pistis personas del pasado todavía tienen que regresar a tu vida y hay que cortar esa etapa es necesaria cortar esa etapa ahora otros de vosotros piscis hablaréis comenzar es comunicación con una persona pienso 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 que esa persona está necesitando un cambio en su vida entonces tú vas a pensar me va a coger a mí como para realizar ese cambio que tanto necesita y ya aquí ya voy a la rapidez que hemos hablado en un principio o sea me va a utilizar a mí porque tiene que porque necesita hacer un cambio en su vida es todo lo que vais a pensar vamos a ver las intenciones de esta persona vale pistis vamos a ver intenciones de esta persona ah 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 que poco me gusta cuando veo esto las cartas yo creo que me saldría fuego hasta por la boca si yo si yo me controlara madre mía no hay las intenciones que tiene esta persona ya tú estarás en lo cierto pistis las intenciones que tiene esta persona son de estabilidad económica de estabilidad en todos los aspectos sobre todo vamos a hablar de lo económico y vamos a hablar de que posiblemente sea una persona que necesita a alguien que lo lleve de la mano que la lleve de la mano para avanzar o sea que no son unas intenciones de estoy súper 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 enamorado enamorada y yo quiero una vida con esta persona no no se enamoraría más adelante pero esto sería aquí aquí está el fallo aquí está el fallo que esta persona en cierto modo utiliza o te utiliza a ti para arreglar su vida y luego ya después vendría el amor yo aquí te digo pistis que yo no veo futuro con esta persona yo me voy a ceñir a tu futuro piscis pero también te tengo que decir esto porque esta persona va a llegar yo a ti te veo con otra persona pistis yo a ti te veo a partir te puedo decir persona importante importante te podría decir tres meses aproximadamente tres o cuatro meses te puedo decir que es una persona pistis que viene de zona de costa y esa persona en un principio no podemos hablar de amor en un principio pero ninguna relación podemos hablar hablar de amor en un principio pero es cierto que a veces las intenciones de las personas pues se ven venir como es en este caso que hemos visto aquí anterior tengo que decir que en un principio si hay conexión entre vosotros si os gustáis si es una persona bastante amorosa bastante sentimental y si es una persona que se enamoraría al igual que tú de esta persona vamos a seguir pistis que estáis solteritos ves aquí están diciendo lo del pasado están hablando mucho del pasado que es necesario cortar también con situaciones del pasado que van a regresar o tocar tu puerta en cierto modo pero para cerrar esa etapa bien la otra persona la primera persona que ha aparecido se dice en las cartas una persona que lleva intenciones ocultas mucho cuidado con esto bien y que tú después si tuvieras algo con esta persona que se tomaría una decisión muy pronto sería una relación que no duraría más de dos meses no durará no duraría más de dos meses y esto es muy importante que tú lo sepas en pistis así que yo te hablo de la persona importante dicen las cartas que por destino si estás en esta situación si estás en esta situación o pasas esta situación que yo te he dicho con esta persona que lleva otro tipo de intereses que tu destino no es esa persona que tu destino no ha llegado todavía la persona importante no ha llegado todavía que llegará si dice una carta que sí y que cuando llegue es algo que tú vas a saber tú lo vas a sentir perfectamente pistis vamos a seguir seguimos pistis vamos a ver qué más también te voy a decir una cosa en los momentos que tú estás de liberación de reflexión de paz en tu vida pues no creo que te afecte mucho lo de esta primera persona que llega porque es algo que vas a percibir en un principio perfectamente o sea que te irá seguramente a otra cosa mariposa o sea que es una persona de seducir pero que se le ven las intenciones te seduzco pero porque me interesa porque quiero conseguir algo de ti hay mucha gente así hoy día que pena pero que lamentable pero hay muchísima gente así entonces aquí es algo que dicen no vas a es que es como decir no vas a ser la madre o el padre de nadie o sea es algo que vas a decir y que lo vas a pensar y decidirás bien piste así que quédate con la persona nueva que aparece sea la próxima que aparezca no está quédate con lo positivo ya sabéis pici no vayáis porque os voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los piscis que estáis casados los que estáis en convivencia y piscis que estáis de novios vamos a ver piscis casados en convivencia y novios quien está desganado aquí quien a veces a veces a veces no siempre se desgana se piensa aburrimiento siempre lo mismo siempre esto siempre lo otro hay uno de los dos que cae un poquito en el desgano pero son momentos puntuales que yo veo aquí vamos a ver qué más dicen las cartas vamos a ver esto es cuestión de carácteres también piscis piscis casados en convivencia y novios muchos de vosotros habéis tenido una noticia que os ha puesto alarmados estáis alarmados por alguna noticia estáis inestables por alguna noticia hay que tomar una decisión si eso es así con esa noticia que habéis recibido vamos a ver yo la decisión que veo por un lado dice esta noticia se está manteniendo oculta es que el seguir adelante con eso que ha venido con eso que ha venido desde las cartas que uno de los dos piensa piensa como que después van a venir cosas feas o cosas negativas no esto ya digo no sale la decisión tomada cada uno pues tomará la decisión que mejor le convence venga yo me voy a seguir a la lectura y te voy a decir piscis piscis hay comportamientos que siempre salen que siempre salen que siempre aunque intentemos mucho e el hacerlo bien hay ciertos comportamientos que van en el kit de uno como yo digo va en el kit y pues a veces pues se repuntan entonces es mejor que se sepa como uno es directamente intentar modelar no porque yo siempre digo que depende porque hay a ciertas edades no se cambia no sea se pueden modelar pero hay cosas que no se pueden cambiar actitudes que no se pueden cambiar entonces que lo que pasa que si ocultamos ocultamos una manera de ser cuando llega el momento que está ya está ya de mala manera entonces mejor que se vea ya venir la manera de ser ya no ahora esteja y que bien que que amor que no sé que y luego que sea todo lo contrario no esto es lo que hay que controlar porque la otra parte el que tenga esta actitud que no tienes por qué ser tú piscis puede ser la otra persona la otra parte se puede sorprender negativamente esto es muy importante piscis vamos a ver qué pasa aquí con estas con esta noticia con esta decisión tan importante que tenéis que tomar porque a mí en ningún momento me dicen las cartas que aquí vaya a ver lo que es una decisión clara si hay uno de los dos que le pide opinión a alguien y la opinión a lo mejor no es la que se quiere tener a lo mejor esa opinión no es la que se quiere tener piscis vamos a ver qué más vamos a ver qué más piscis vamos a ver una tirada general en tu relación nada pues dice las cartas que vosotros vais a continuar con la relación con altos y con bajos es cierto porque tenéis altos y bajos que uno de los dos cae muchas veces en pensamiento y en el sentirse agobiado en esta relación porque por el carácter de uno de los dos y que si este agobio sigue de cara a futuro pues vamos a ver se pueden tomar decisiones uno se puede cansar perfectamente se podrían llegar a tomar decisiones entonces esto es muy importante que se cambie o que se intente cambiar bien en cuanto a la decisión de la dicha decisión que sale y es una carta que os va a costar muchísimo trabajo tomar decisiones bien va a costar mucho trabajo un poquito de dolor de cabeza va a dar esto en la relación decisión que tenéis que tomar los dos no uno solo esto no va por libre piscis casados en convivencia y novios puede haber un parón en la relación de cara a futuro si claro pero por el tema de actitudes ya lo he dicho piscis por el tema de actitudes de uno de los dos que que coño que no se puede estar bien y de la noche a la mañana a provocar un tsunami bien entonces aquí si podría haber un no para todos para alguno de vosotros como un momento de estancamiento o de que puede durar un día dos días no más vamos una bronca la típica bronca piscis de que vete a freír monas que yo me voy con mi madre con mi padre o con quien sea y luego a los dos días o al día volvemos esta es la típica discusión de pareja que seguramente os habrá pasado a todo el mundo o sea que no es una discusión que lleva a la ruptura real entonces aquí se propone después un cambio es muy importante ese cambio piscis también muchos de vosotros tenéis que aclarar que es lo que se siente que es lo que se siente con la relación porque hay uno de los dos que a veces no lo tiene claro pero también puede ser generado por esas actitudes el que se creen dudas emocionales pueden ser generadas por las actitudes de la otra parte y eso hay gente que no lo comprende y es así y es así porque si yo estoy con una persona y a mí sus actitudes me nervian me hacen daño evidentemente va a llegar un momento no voy a querer a esa persona toda la vida obviamente y no voy a sentir igual toda la vida llegar a un momento en el que me voy a plantear la relación y me voy a plantear que es lo que siento eso es así vamos a seguir pistis pistis casados en convivencia y novios creo que también muchos de vosotros pistis hay una amistad vuestra una amistad vuestra que os va a traicionar entonces aquí después de esto hay como una decisión tomada en este en lo que en el ambiente en el que vosotros moveis y demás entonces y esto sobre todo de los pistis que estáis de novios puede ser que una persona intente romper vuestra relación así que yo diría que tengáis muchísimo cuidado aquí apunto un número que te lo voy a dar al final del vídeo pistis vamos a seguir y vamos a seguir con tu mensaje pistis especial del amor ya sabéis que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada pistis y activa la campanita para que te avise te avisa la campanita cuando encarna sube un vídeo vamos a seguir pistis el mensaje del amor mensaje del amor pistis las cosas no pasan o las cosas negativas o el que no se den las cosas no en este caso no es porque porque claro yo lo he hecho mal en el pasado esto esto es un karma que yo estoy pasando no es que nos ha dado la situación todavía nos ha dado el momento perfecto o no estabas en el lugar en el momento perfecto hay que esperar un poquito más no siempre es el karma esto lo que te están avisando las cartas que no pienses que esto es el karma o algo por el estilo entonces tienes que dejar un poquito el tiempo fluir el tiempo pasar bien y no dicen las cartas para muchos de vosotros no os enfrentéis a personas que sabéis que no debéis enfrentaros en el tema sobre todo los que estáis casados no os enfrentéis a la familia porque en el momento que haya un conflicto con alguno de la familia del otro ahí sí va a haber un problema en lo que están diciendo las cartas bien te están avisando ese es el mensaje que te dan no siempre es el karma simplemente no ha llegado la persona adecuada para ti piscis vamos a seguir con la salud piscis y no te me vayas porque te voy a dar otro mensaje en el tema de la salud piscis el aparato digestivo vale el aparato digestivo me marca muchísimo cambia de alimentación cambia de hábitos os veo con un poco cansados y las mujeres de piscis también tengo que decir que el tema de los ovarios y el útero me marca bastante que hay que prestarle atención pero como siempre os digo piscis yo no soy médico vamos a seguir con tu mensaje general pistis en un momento de tu vida que tú ves que tienes paz que tienes tranquilidad como que piensas siempre pasa algo no puedes llegar a pensar eso siempre pasa algo pero depende de ti piscis tú dejes a esa persona que influya o no influya si tú tienes tu objetivo claro de vida da igual que esta persona diga que esta persona entre en tu vida que esta persona intente estancar tu vida eso da lo mismo si tú tienes tu objetivo claro tú tienes que ir a por ello por eso depende de cómo tú piscis te tomes las cosas debes de encontrar una una paz en algo es necesario encontrar una paz en algo piscis es muy importante hay una alguien aquí que te quiere creo que es un mensaje de algún ser querido quedaros con lo que si os sentís identificados y ya está una persona que te dice estoy con él o con ella veo a dos personas y es como decirte que como que están juntos no es alguien que le gusta mucho poner la mano en el hombro al otro no veo algo así piscis de todas maneras con este tipo de mensajes quédate con el que vaya contigo el demás lo demás si no va contigo lo dejas pasar piscis bueno pues te voy a dar el número 23 piscis para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte te mando un besito fuerte piscis y nos vemos la próxima semana la próxima semana y 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